Bueno, ¿qué es una fracción? Una fracción es una representación de una parte de un total. Arriba normalmente se pone la parte y abajo el total. A lo de arriba se le llama numerador y a lo de abajo se le llama denominador. El numerador es el número de partes que cojo. Y el denominador es el número de partes en que divido algo. Se puede representar como una fracción, pero también se puede representar como un decimal. Cada fracción es un número decimal. ¿Qué se obtiene dividiendo? Uno dividido dos. No cabe, tengo que poner un cero, aquí pongo cero coma, cinco por dos, diez, cero. ¿Vale? También se puede representar gráficamente. Puedo coger un círculo, unas cajitas y un medio sería, lo divido en dos partes y cojo una. Cuatro tercios. Cuatro dividido tres, cabe a uno. Me sobra uno. Bajo, tres tres uno, tres tres. Es uno coma tres periodos. Gráficamente, pues en más de uno. Tendría que coger y dividir lo que fuera en tres partes. En este caso, ponen unos círculos y serían una, dos, tres y cuatro tercios. Pero también puede estar dos juntos. ¿Eh? También puede estar dos juntos. ¿Cómo todos juntos? En una barra. Y ponen cuatro y coge tres. No. ¿Por qué? Porque entonces no se ve cuáles son las unidades. Ah, venga, vale. Si lo pongo en barra. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro de tres. Bueno. Primera parte. Que es una fracción y cómo se representa. Segunda parte. Eh... Concepto radical. Tomar apuntes. Tengo dos alumnos que siempre toman apuntes. Uno es... Ingeniero... De caminos, canales y puertos. Siempre. ¿Cómo es eso? Venga, explícamelo otra vez. Pero lo voy a apuntar. Lo voy a estudiar en mi casa. El año que viene va a cobrar doscientos mil dólares. Le van a pagar el máster. ¿Vale? Más dos mil dólares. Que es una porquería allí. Al mes que le dan para vivir. ¿Vale? Regalado. Por estudiar. ¿Vale? Este toma apuntes. Y luego tengo otro que es... Físico... Investigador. Este está haciendo el doctorado. Ahora no le están pagando mucho. Dos mil euros al mes. Nada más. Para vivir en Madrid. No uso dinero. Pero bueno. Tiene para mantenerse. Eh... Estos tomaban apuntes. ¿Vale? Este... Está ganando esto. Y todavía no ha terminado. Y este tampoco ha terminado. Estos tomaban apuntes. ¿Vale? Y luego... Se lo estudiaban en casa. Estas son las cosas que llevan al éxito. Bueno. Cada uno tiene esa idea de éxito. A lo mejor esto para alguna gente no es éxito. El éxito está en hermanos. O se es futbolista. Para mí eso sí es éxito. Eh... Fracciones equivalentes. Que lo voy a decir después, ¿no? Dos fracciones son equivalentes y representan... La misma cantidad. Por ejemplo. Un medio y dos cuartos son equivalentes. ¿Por qué? Que si yo cojo... Una pizza. La divido en dos partes y me como una. Es lo mismo que si yo doy una pizza en cuatro partes y cojo dos. ¿Cómo se comproba si son equivalentes? No vas a hacer dibujo cada vez. Se multiplican. En cruz. Y si dan lo mismo es que son equivalentes. Un medio y dos cuartos son equivalentes. Dos tercios y cuatro sextos son equivalentes. Tres cuartos y siete octavos no son equivalentes. Porque esto da veintidós y esto da veinticuatro. Primera parte. Sigue. Tres cuartos. Y esto está...